Chicos de Mariela TV, soy Jessly Bustamante de Combate y en esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar un maquillaje de ojos en tonos tierra, así que los invito a ver mi paso a paso. El primer paso es aplicar una base en tono color piel. Últimamente se está usando muchísimo color mate, entonces procedemos a aplicar la base. Ahora vamos a empezar a difuminar y usamos en esta ocasión el color marrón. Esto nos sirve para que el ojo se vea más grande, para empezar a tener profundidad, que la mirada sea directamente hacia nuestros ojos. Ahora sí, el siguiente paso es usar la profundidad que va a ser el color marrón. Procedemos a aplicar y empecemos a difuminar lentamente. Si en casa no tienes un color café oscuro, puedes mezclar el tono usado anteriormente con un negro y procedes a aplicar. A muchas personas les gusta usar lápiz negro en la parte inferior del ojo. A mí no me gusta porque prefiero que mi ojo se vea más grande, entonces le doy profundidad con un tono oscuro en la parte inferior de las pestañas. Chicos, y para dar el toque final procedemos a aplicar delineador, rímel, un poquito de rubor. A mí me gusta muchísimo aplicar los tonos rinos en mis labios, que está súper de moda. Entonces aplicamos ahora. Y es así como podemos realizar este maquillaje. Es muy fácil, lo puedes usar ya sea en el día o en la noche. A mí me encanta porque es rápido y sencillo, así que ya saben chicos, lo tienen que hacer. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima. Besos. Chau.